Y llegó el momento de ciencias. En esta ocasión corremos contra el tiempo. ¿Por qué? Les voy a leer 30 preguntas. Tranquilos porque no las tienen que escribir en sus cuadernos ni tampoco las deben responder todas. Solo van a responder las que ustedes sepan, sin ayuda de los papás, sin ayuda de libros y sin ayuda de internet. El día miércoles 2 de septiembre me tienen que enviar un video respondiendo la mayor cantidad de preguntas que puedan en un plazo de dos minutos. Tranquilos porque la nota es individual. Esto quiere decir que no importa si uno responde 20, 15, 10 o 9. Lo importante es que se atrevan y yo sé que son todos maravillosos y lo van a lograr. Atentos porque les voy a leer las preguntas muy rápidamente. Escuchen. 1. Nombre un alimento en el desayuno. 2. Nombre una bebida que tenga azúcar. 3. Nombre un alimento ácido. 4. ¿Cuánta agua hay que tomar por día? 5. ¿Qué beneficio tiene el consumo de plátano? 6. ¿Qué beneficio tiene el pescado? 7. Nombre un alimento que contenga grasa. 8. ¿Qué beneficio tiene una ensalada? 9. ¿Qué beneficio tiene la leche? 10. Nombre una consecuencia negativa del café. 11. ¿Por qué es importante tomar desayuno? 12. Nombre un alimento que ayuda a concentrarse. 13. Nombre los ingredientes de una cazuela. 14. ¿Qué es la comida chatarra? 15. ¿Qué es la comida rápida? 16. ¿La comida chatarra y la comida rápida son lo mismo? 17. ¿Cada cuánto es bueno comer comida chatarra? 18. ¿En qué se relaciona el ejercicio y la comida? 19. ¿Por qué no debemos comer tan tarde? 20. ¿Qué alimentos dañan los dientes? 21. ¿Por qué es peligroso comer carnes crudas? 22. ¿Por qué es necesario lavar algunos alimentos antes de comerlos? 23. ¿Cuándo es recomendable tomar agua? 24. ¿Qué beneficios tienen los cereales en el cuerpo? 25. ¿Por qué las frituras a veces hacen mal? 26. ¿Menciona tu comida favorita y por qué? 27. ¿Menciona la comida que te desagrada y por qué? 28. ¿Describe tu desayuno? 29. ¿Qué es la sucralosa? 30. ¿Qué alimentos ayudan a prevenir enfermedades y qué enfermedades previenen? Estoy segura que lo van a hacer excelente. ¡Beso grande! ¡Disfruten!